mola aquí no no mola es que estuvo muy bien en un viaje psicotrópico en el cual antes veía gris ahora veo beige cada vez más marrón yo estoy aquí donde el rin da mucho la lata normal por eso digo yo creo que el problema se solucionaría si la puerta más grande no ya no la puerta sino el ancho del pasillo pero como vuela mira lo que mono no hay clips ni nada para sacar hoy madre mía la verdad la primera chamba escúchame que yo llevo de directo 10 horas digamos que fue por el momento 10 21 vale me voy a apuntar 10 si no si tienes todo el directo sí no sé si tenga redes tipo donde subas tus cosas aparte de youtube pero estas mierdas tengo muchas cosas sí tengo muchas cosas quien ha entrado pues el admin yo no miro me silencio que yo creo que me va a hacer el pavor ya vale solamente soy yo es te lo dejo por aquí ahí lo tienes es henry con dos r's clubwell si me dices cuál es tu discor te lo mando por privado bendito sea santificado cosa está en que hay que entrar sin abrir la puerta si coges a abrir la puerta ahhh vale o sea sin que te caes claro sin que haga pom pom ¿no? para que me entiendes si sin que te petas de puñetazos con la puerta ah coño vale 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 está bien saberlo está bien saberlo muchas gracias muchas gracias venga a pasarlo bien chao a ti dios bendiga a los asiáticos ahora vamos a salir fuera por favor no quieren entrar aquí por lo que sea salto primero salto primero si 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 que todavía nos hostiamos mira si perdón por tu yegua levanta la mano Henry Henry que ha pasao nada nada se ha muerto se le ha caido una bala de escopeta bien eh bueno venga vamos carate la de un cólico eh somos tres y podéis ir a nuestro voy a por no pasa nada vamos al establo ah no eh id luego id luego tranquilo si el warman no necesitais venga Finn hasta luego Finn hasta luego Finn Finn te pesco espera Finn te llevamos si si es que no sabia que se golpeaba ehm vale 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 ehm en fin ehm en fin bueno si tu sigue palante tu vida mira tu sigue palante mira tranquila moto haces motos es tu tu gemelo perdido de otra madre vamonos no mires pa atras no pienses en el tu toro tu toro si si uy le doy chit eh por favor no a ver si podemos estar mas tranquilos solo el mundo y todo eso lo iba a hacer ahora lo iba a hacer ahora pero digo no se yo si sea alguien despierto de verdad oye por cierto oye por cierto tu puedes quitar jobs porque es que el perla se asomó sin sin hacerlo vale por aquí podemos tirar por aquí es que el perla en teoría lo iba a hacer hoy por la noche y no se si lo ha hecho porque me tiene que quitar el job de la poli si no no pero es que lo que quiero es que me contrate via ese es el problema vale 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 hay que tener tinta de que he curado y hay fe hay fe hay fe hay fe no estas gorda hay eh no se omnipresente por que me han metido el caoyás aqui no se como de regales no se antes que me echien la placa es legal por que nosotras queremos que lo lleven en el barco Buen punto, buen punto, buen punto. Claro, nosotros necesitamos que nos lo lleven en el barco, por eso nos hemos traído. Buen punto, buen punto. Es que... Una paraguarma, que no sé dónde está, pero vámonos. Venga, paraguarma todos, eh. Poquito a poquito. Vale. ¿Nani? Olé. Muchas gracias. ¿Eso ha sido por Discord o no? No, no, ha sido por Discord, aquí no nos podemos hablar mucho menos. Ah, ya, ya, ya. Me rayó que flipas. Como uno por uno yo, el de delante. Sí, sí, es que ha sido uno por uno. Hemos entrado todos a la vez, creo. Y iba, aunque no iba cantando lo hice, iba cantando un tío flamenco, de todo lo podamos sacar. Hoy iba a pasar ese rol, pero claro, claro. Te ha comido un puma. Me ha comido un puma, tío. Me ha comido un puma. Es que no puede ser. Me ha dicho... Me coge y me dice... Ana. Pues a ver si se... Si se lanza ahora en esta sitio donde vamos. Y yo, tío. Uff. Qué pasa. Perdón. Voy a mirar el mapa. No puedo mirar el mapa. Así puede. Oh, y luego que hay un... Que hay una zona de... 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 Sí, 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 claro. Sí, 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 claro. Ah, que vamos ahí. No, hombre, no. No te imagino. Esto era una trampa. ¿A dónde vamos entonces? Ahora lo verás. ¿No? Creo que hemos llegado. Bueno, me muteo. Le va a gustar mucho. Hermano Azkaban. Técnicamente es una... Una... Isla de Cuba. Bueno, no sé si hemos ido a Cuba ahora, por la puta cara. ¿Y por qué no? Más para explorar, chaval. Ah, ah, ah. Ah, sí. ¿Por qué me lo he hecho así? ¿Por qué? Porque me lo he hecho así. ¿Cómo te hago? No sé. Sí. Pero... Hermano, como haya caballos especiales. Sí, sí, sí. Yo, yo, mi silencio ya le estamos aquí al lado. Sí, sí, sí. Alá, buen rollo. Bueno. Ya, ya, ya sé por qué... Oh... Buen sitio. Buen sitio. Ya, aquí no falta cante. Buenas. Iba con pistola en mano. No sé ni por qué... Sensaciones me ha dado. Sensaciones. Oh, qué... ¿Habéis visto el agua? Sí. ¿Estáis viendo lo... 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 Limpia... Y... Estás viendo ese color de azul. Dime que no quedaría bien en la ropa. Bueno, bueno, vamos. Vamos a explorar. Me gusta que sí. Mira, yo guío. No tengo ni idea de dónde vamos, pero yo guío. Hay un fuerte y yo creo. Ahora vamos al fuerte. Buen día. Cada quien va con una idea distinta, eh. Una seguramente vaya pensando en caballos. El otro en un fuerte. Es Henry en donde vaya vía. Y Tomás, no sé, Tomás se deja llevar, ¿yo qué? Yo estoy... Esperando a que no me pase nada. Tomás en un principio venía trabajando y ya ha terminado en otro país. Sí, no, la verdad que... Y si vamos al fuerte, eso sí es cierto. Ahora, yo ya no estoy trabajando por su acaso, o sea. No, no, no. Y mero madre, y mero madre. O sea... No, no, porque... Técnicamente, al estar en servicio, estás... Y fligiendo... Varias... Varias... Varias pelitos internacionales. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Es que nadie... Nadie de aquí está diciendo que tiene placa, ¿verdad? Aquí nadie de aquí está diciendo que tiene placa, ¿verdad? Aquí nadie de aquí está diciendo que tiene placa, ¿verdad? Uy, cobreo. Yo qué sé si él tiene placa, ¿sabes? No, la única... La única placa que ve es... Bienvenido a Guagama. Ah, ah. Exactamente. Además, creo que, como tal, no tenés prohibido viajar, ¿no? Sino... Hacer play en ese sitio. Ya, pero... Pero es que... Que yo sepa, Guarma no es parte de los Estados Unidos de América. Vale, a ver. Eh, eh... Señorita, señorita. No, no es parte. Vale, ¿qué hacemos? Primero, ¿hacia ya o...? Pues yo quiero ir a la playa, la verdad. Pues yo quiero ir a la playa, la verdad. Vamos a la agua. Nos hace calor. Yo lo veo. Qué bonito es ese sitio, la verdad. Sí. 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 Acompáñala. Venga. Acapáñala. Venga. Ahí, vamos. ¿Qué te lo pasa a mí? Me he mojado en la puerta. No, no te... No me lo puedo creer el agua. Dale para el agua. Dale para el agua. Un... Qué guapo. Pero... Un poco navales. Que para acá. Pues no me levanto atrás. No, no me levanto atrás. No, no me levanto. ¿Tú? Ten cuidado que me voy con San Pedro, eh. Me voy con San Pedro, eh. Es que no, que no, que me voy con San Pedro, que me voy bien. ¿Pero por qué? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tomás, por un momento te he visto y pensabas que eras un latino. Ah, vale, no sé si tomarlo como insulto o... No, no, que... me quiero referir a que encajas bastante bien aquí. Bueno, ya volvieron. Uy, ¿y estos? Ya, ya, bueno. ¡Ah, qué joder! ¿Dónde cojones esos conciertos? ¿Dónde cojones esos conciertos burros? De ahí, a la izquierda donde están los pollos. Bueno, pues a ver. Es como la niña con sus burritos habaneros, ¿eh? Hay una niña... ¡Ah, sí! ¿Está en los pollaricos? ¿Le llama sabanero a su burro? Eh, sí. Ah, claro, y junto es mi burrito sabanero. Sí. Eso es comida. ¡Don Chilo! Bueno. Joder, y la otra. Bueno. Verán cuando le lleve esta carne a Don Chilo. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Oh. ¿Está bien? ¿Qué pasa? No, no, no ¿Todo bien? Sí, sí, sí Verán cuando le cuento esto a Don Chilo Don Chilo tiene que tener su jubilación aquí Seguro Tengo que hablar con Bacardi Nieto para decírselo El señor ese tiene que jubilarse en estas aguas Pero madre mía, pero la vegetación Oye, ¿no hay como demasiado ruido animal? Sí Qué curioso ¿Qué será lo más mortal de aquí? Pues espero en encontrarlo Uy, pues he escuchado un oso, he escuchado un oso A ver, pues aquí eso es lo dugo, la verdad ¿Qué es eso? Estoy escuchando a una serpiente Pero cuidado Me encanta cuando la gente me hace caso ¿A que sí? Lo que sí que puedo ver son gatitos grandes No, no, no tan grandes Tú llevas el fusil, ¿no? Sí, hombre, por supuesto Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, lo digo por cul... Joder No sé nada por la quiebra Vale, vamos, vamos, vamos No sé nada por la quiebra ¿Qué coño? ¿Qué coño? Los jabalíes aquí son todos Claro, hemos hecho el primer tiro Lo hemos sacado por si acaso, pero... Uy Cógelo, Ana Ehhh Tené un map guionado ¿Cómo? Bueno, está tipo Brad,esa, que total Llevo la carne, luego te la doy Ah, sé Uy, mira, Jaro Aza... Es verdad, aquí arriba hay un sitio ¡Vamos! A la comida A ver, ir sin armar a poder ser Por eso de que no deja de ver ciudadanía Estos son físicias Bueno, en fin Este me lo cargo yo ¿Dónde se podrá subir? ¡Venga, para arriba! Oye, no, nos falta uno Ah, vale Pero, pero ¿Hasta dónde lleva? Pero, 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 pero ¡Siguir las luces! ¡Sigan el camino de luces! Que por suerte no hay luces amarillas No, ellos sí son luces amarillas Oye, para esto Pero Escúcheme ¿Dónde estamos llenos? No lo sé ¿A dónde lleva este camino de luces? Bueno, lo importante es que Para volver también es seguirle el camino de luces Pero, usted está viendo cuántas plantas Que no conoce ¿Qué? 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 ¿Qué cojones? Eh... ¡Uuuh! Tengo una idea ¿Y si ahorramos y les compramos una casa de vacaciones? ¿Es eso? ¿Qué?